Dick Adams es el nuevo alcalde de New York, tomará posesión el día sábado, se espera por supuesto allí, ex capitán de la policía, ex presidente del distrito de Brooklyn, tomará el sábado posesión como alcalde de New York, la capital económica pero también cultural, ¿de dónde? De los Estados Unidos, ¿no? Con la difícil tarea de recuperar la economía, de recuperar la actividad cultural, la seguridad de la ciudad, una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Bueno, ha llegado el momento de que este político demócrata de origen humilde, vegano, afroamericano, comience a trabajar. Trabajar para cumplir las promesas electorales, entre ellas la de atajar la violencia armada que se disparó paralelamente a la expansión del Sarcos II y que, bueno, sirvió para marcar diferencias con sus oponentes durante la campaña electoral, sobre todo a ver en las elecciones primarias del Partido Demócrata, donde se impuso a una decena de candidatos. ¡Gracias!